Una gran noticia nos dio el Instituto Nacional Electoral que podrá ser su gran diferenciación del Instituto Federal Electoral. Y es muy simple, no se va a dejar atropellar en la elección del año próximo, así lo aseguró ante ayer el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianelo y tenemos la obligación de cooperar con él y con todos los que están hartos de la debilidad, supuestamente en el nombre de la justicia y de la democracia, que no es el camino y por el que estamos como estamos. En adelante, pues, aceptemos que el INE dé la razón cuando la tenga, no cuando la imponga de igual manera el PRI que otro partido que intente pasarse de listo. No, simplemente que se acaben los listos para que impongan su ley los demócratas. Y entonces, sí, la cosa cambiará en México.